Tenemos una visita muy especial, los bomberos Pehuajén se han hecho una muy buena labor en lo que fue la zona de Luján donde tuvieron que trabajar arduamente para ayudar a la gente que ha perdido todo y bueno, dentro de todo, nuestros bomberos estuvieron presentes, dijeron presentes, trabajaron, estuvieron laburando y mucho así que tenemos en nuestro estudio al ayudante mayor, Leandro Vizcay Buenos días Leandro, un gusto grande saludarte y bueno, te dejamos saludar y después te vamos a hacer un par de preguntas Hola, buen día Juan, ¿cómo estás? Muy bien Leandro Bueno Leandro, sabemos que han estado en Luján un par de días, dándole una mano grande ¿Qué fue lo que viviste en Luján? ¿Cómo viste el panorama? Sabemos que todo, más o menos, por los medios lo hemos estado siguiendo, pero ustedes que estuvieron ahí contálos un poco de la experiencia, la mala experiencia sería, ¿no? Sí, la mala experiencia Sí, realmente tomó un par de más, muy desolador, como vos decís, muy triste la verdad, llegar a una ciudad tan linda que uno va a visitarla para disfrutar de las cosas que tiene de su basílica, de sus lugares de paseo y ver la ciudad con un metro y medio de agua adentro es muy triste, la verdad, que es un panorama desolador vas a las casas de la gente, no podés hacer nada, solamente ayudarlas si quieren retirar algo si se quieren retirar ellos, buscuarlos prestarle algún servicio, si ahora algún alimento a la gente que se quedaba adentro de sus casas a los que tienen plantas superiores, mayormente no se quieren ir porque también en esta circunstancia aunque no quiera querer hay robos también, así que la gente no se quiere de sus casas es muy difícil que se retiren, así que bueno, darle la asistencia en lo que se podía y si, como decís vos, fuimos una dotación de 8 hombres, desde el lunes hasta el día jueves trabajando muchas horas de trabajo, muy cansador, todo el día dentro del agua, mojado, con frío pero bueno, una experiencia, como decís, linda al mismo tiempo por lo que es como bomberos pero fea para... o sea, sumando experiencias pero una fea al ver la gente que pierde todo porque no les quedó nada, hay gente que perdió todo, todo todo, es increíble, todo, se lleva el agua, rompe todo, arrasa con todo vos entras a las casas y una tristeza terrible, ves flotando todas las cosas de la casa juguete de los nenes, eso te parte el alma, así que es muy feo, te venís muy triste pero bueno, alguien tiene que hacer el trabajo también no, no, por supuesto, y es digno de destacar, hoy mirá casualmente hay una hoy hay una cruzada en el Club Estudiante para el tema de los inundados así que vamos a estar también poniendo nuestro granito de arena con la animación y bueno, lo que necesiten, pero queríamos hablar con vos porque creo que es digno de destacar la labor de ustedes sabemos que dejan familias, trabajo, todo para darle una mano aquí en Presidice así que lo de ustedes es algo destacable y bueno, ¿cómo quedó el panorama cuando ustedes volvieron? O sea, ¿cómo, cuando se vinieron, cómo quedó el tema? ¿había bajado mucho el agua? Cuando nosotros regresamos, que liberaron las brigadas, nosotros pertenecemos a una región que es la región centro-oeste, que está compuesta por siete cuarteles de la provincia de Buenos Aires que son Trenquelauque, Paso, Madero, Pehuajó, Enderson, Nuevo Julio y Dudignac así que fuimos integrantes de toda la región cuando liberaron la región nuestra porque había bajado el río ahora empieza el proceso de que la gente empiece a volver a sus viviendas y bueno, empieza la existencia también de bomberos que están allá llevando lavandina, detergente, artículos de limpieza, mucha agua lo que se precisa para empezar a volver a reconstruir lo que quedó de las casas Ahora, lo feo de esto, presente todos los bomberos y muy ausente el Estado, ¿no? Y en esto siempre pasa así el que siempre trabaja es el bombero y el que ayuda es el pueblo como vos decías, todos de algún lado te ponen su granito de arena vos, uno con la conducción, otro donando, el otro acercando una bolsa con ropa y todos somos argentinos y todos nos solidarizamos con este problema pero bueno, el Estado por ahí a veces es ausente en estas cosas y gracias a Dios tenemos un pueblo que ayuda a los que más necesitan No diría un pueblo, diríamos un país Un país Un país que los tiene una mano Leandro, bueno, después que han vuelto, sabemos todos, conternados ¿Han tenido alguna salida acá en Pehuajó, así muy urgente, por ahí por agua o por algún accidente así en especial? No, cuando volvimos a viaje nosotros se produjo un choque de dos camiones Sí, lo cubrimos nosotros en la ruta nacional 5, pero veníamos en viaje, nosotros estábamos volviendo así que bien las características del choque no te puedo detallar porque no estuve presente pero sí sé que estuvieron presentes ustedes y otros medios así que también es importante difundir nuestras labores No, estaban, trabajó muy bien Bombero, lo destacamos varias veces lo bien que trabajó Bombero y también Policía organizando todo cuando llegamos nosotros estaban las dos personas atrapadas estaba Bombero cortando, así que una labor intachable la verdad y sabemos Leandro que se están equipando cada vez más, ¿no? ¿Han llegado algún equipamiento nuevo, tienen en vista adquirir algún otro equipamiento o ya están más o menos armados los bomberos como para decir bueno, en cualquier catástrofe tenemos todo más o menos bien organizadito Tenemos los materiales suficientes y necesarios para cualquier catástrofe pero siempre estamos adquiriendo elementos nuevos en estos momentos hay embarcados de landa un camión que se compró hace un año, que está llegando ahora una Mercedes Printer, también estaba arrasada para accidente y materiales que compró el jefe en el último viaje de landa así que continuamente se están adquiriendo materiales para dar lo mejor a la comunidad que cuando lo persiste estemos ahí Qué importante eso, bueno, y también con la colaboración de la ciudad que le tiene una mano grande, con rifas, con lecholadas y todas esas cosas, ¿no? Obviamente son la comunidad, el sostén principal de las instituciones continuamente cuando bomberos salen a la calle con una rifa, una apoyada, una lechonada o cualquier evento que realice la cantina misma del Festival del Parque la primera cantina que se llena es la de bomberos así que el agradecimiento nuestro es inmensa a la gente y ellos también lo retribuyen también ¿Y qué se viene ahora en bomberos, en espectáculos? ¿Hay algo programado? ¿Hay algún festival? ¿Hay alguna rifa? ¿Alguna lechonada? ¿Qué más o menos que vienen barajando? Si se puede saber, ¿no? Sí, sí, lo que maneja eso es el Consejo Directivo pero lo que tengo entendido es que se está barajando hacer un bono de contribución con unos sorteos, un único sorteo de 130 pesos que lo va a dar, pero eso lo está manejando la Comisión no sé cuándo van a hablar Bueno, la Comisión cuando tenga más o menos bueno, en tu representación pasarles que cuando tengan más o menos armado que pasen por acá, les vamos a hacer una nota en lo que se pueda colaborar como bomberos voluntarios vamos a estar, siempre estamos como la radio, como el señor director están siempre dispuestos a darle una mano sabemos que ustedes cuando lo expresamos están así que es digno de... incluso hace muy poco casi perdió la vida un bombero salvando o queriendo salvar a una persona de un derrumbe así que sabemos del trabajo de ustedes y lo que arriesgan así que los micrófonos y la radio están abiertas para lo que necesiten y si querés acotar algo más, Leandro las puertas están abiertas y el micrófono también No, no, Juan, agradecerte a vos, a la radio por la invitación para nosotros no estamos muy acostumbrados a esto a hablar por radio o hacer notas estamos solamente para hacer nuestro trabajo siempre decimos, hacemos nuestra labor, regresamos y cada uno regresa a su trabajo, a su lugar donde vive así que por ahí nos falta difundir un poco más nuestra labor y empezar a hacer, en estos casos, no reconocidos pero cuando pasan estas situaciones vos ves las redes sociales que hoy manejan el mundo, el reconocimiento de la gente hacia los bomberos voluntarios es realmente emocionante y hoy uno se siente gratificado Bueno, ese es el fin nuestro y es el fin de mi invitación para que estés acá y que el pueblo conozca la labor de sus bomberos Leandro, sin más decirlo, desearle un muy feliz día del niño a mis chicos, a tus chicos y a todos los chicos del mundo, del país que tengan un muy lindo día y no sé si vos querés saludar los tuyos tenés el micrófono en tu disposición Sí, también saludame a mis dos nenes que están durmiendo bueno, en un rato les vamos a ir a saludar, a hacer el regalito Ayer tuvieron una tarde agitada, sí Y bueno, en un rato nos estaremos viendo, Juancito Bueno, le mando en nombre tuyo, Leandro, como jefe un abrazo enorme a todos los bomberos que sigan así, que no bajen los brazos y bueno, además de esta decirte que para lo que preste estamos a tu disposición Listo, Juan, un abrazo grande Un abrazo enorme, entonces, esto fue una nota que yo les tenía prometida con el, con el uno de los jefes de bomberos, ¿no? el ayudante mayor, Leandro Vizcay que estuvo así, pasó por nuestros estudios agradecerle también al señor director por darles esta posibilidad y bueno, vamos los vamos oyendo nosotros va a quedar la música los vamos oyendo porque estamos haciendo algunas cositas ahí en casa que después las vamos a compartir con Leandro también y sin más decirle gracias Pedro, gracias Leandro y los vemos, si Dios quiere, de mi parte el sábado que viene, ¿eh? les vamos a dejar música y al señor director le vamos a entregar la radio, ¿viste? y a él que sea caro